Considerando que estamos frente a una saga que se vuelve así de loca La primera Mad Max es... Un extraño y bastante tranquilo punto de partida Mad Max es una película de 1979 dirigida por George Miller Nuestro protagonista es Max, interpretado por el gran Mel Gibson Quien es un policía de carreteras en los desolados páramos de Australia Este es un mundo donde hay motoristas lunáticos causando estragos Pero donde aún no ha desaparecido toda la sociedad como la conocemos Como en las posteriores entregas El futuro distópico característico de esta saga aún no hace acto de presencia Por dar un ejemplo, aquí aún tenemos cafeterías en la carretera Donde puedes detenerte a tomarte un refrigerio Aún se parece bastante al mundo real Eso sí, hay indicios de lo que se convertiría esta saga Como por ejemplo tu ocasional chillón loco de remate Les reto a tomar un trago cada vez que alguien dice Knight Rider en esta película Van a morir de sobredosis en el intento Mel Gibson es icónico en este papel Me gusta su look y también como lo presentan lentamente Muestran planos cercanos de él preparándose para perseguir al Knight Rider Mientras todos los demás policías fracasan en atraparlo El Knight Rider Se ríe en sus caras Pero una vez que le toca el turno a Max de perseguirlo Ahí deja de reírse porque sabe que está perdido Que la persecución ha llegado a su fin El Knight Rider Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto Muere en un accidente Y de ahí en adelante la película se transforma en una sucesión de venganzas Entre motoristas y policías Me gusta el argumento Y cómo va dando sus primeros pasos hacia ese futuro posapocalíptico Tenemos los motoristas chillando, robando combustible Y aunque no son muchas, hay sólidas secuencias de acción Con un gran uso de efectos prácticos Te deja con ganas de que haya más de esas escenas Pero las que hay están excelentes Y no puedo no mencionar al villano principal Toe Cutter Quizás no es el más memorable visualmente Pero me encanta su personalidad Y algunas de sus frases Que me resultan muy icónicas Y por supuesto no puede dejar de mencionarse Que el antagonista de la primera Mad Max El actor Huge Case Burn Sería el mismo que interpretaría muchos años después Al gran antagonista icónico de esta saga Que es Immortan Joe en Mad Max Fury Road Mad Max es una buena primera entrega para esta saga Es la base que después se utilizaría para hacer grandes secuelas Con la excepción de una Que superarían con creces a la original Y le otorgarían una enorme reputación al nombre Mad Max En ese sentido quizás esta primera entrega no es la más memorable Pero sin dudas es a la que le debemos todo el agradecimiento De que hoy día podamos disfrutar de esta gran saga Y eso es todo ¿Qué les parece la original Mad Max? Háganmelo saber en los comentarios Y díganme ¿Cuál es su película favorita de esta saga? Puedo imaginar cuál es Es mayoritariamente una opción Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos Y por apoyarme Se los agradezco muchísimo Y recuerden que la mejor manera de apoyarme a mí y a mi canal Es suscribiéndose y activando la campanita Para que YouTube les indique cuando subo un nuevo video Y si lo desean pueden seguirme en cualquiera de estas redes sociales Dejaré los links en la descripción de este video Como siempre, este es Fer Jackson Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!